Noticia de última hora, el puente colgante en Parque Cuevas del Mamut en Chiapas colapsó, dejando a varios turistas heridos. Una decena de turistas cayeron de un puente colgante localizado en el Parque Recreativo Cuevas del Mamut en San Cristóbal de las Casas Chiapas, luego de que este presuntamente se venciera, ya que estaba en malas condiciones. Los hechos ocurrieron el domingo primero de enero, mientras los visitantes paseaban por los puentes colocados en diferentes puntos del centro recreativo, esto a pesar de que tenían indicaciones de no subirse, ya que no se encontraban en buen estado porque hace un año se habían desprendido. Según los responsables del parque recreativo, desde hace algunos meses habían colocado en el recinto algunas señales de advertencia para que los visitantes no se subieran al puente, sin embargo los turistas del fin de semana decidieron ignorarlas e intentaron cruzar, teniendo como resultado la caída. Por los hechos ocurridos solo se reportaron personas lesionadas levemente y ningún caso de gravedad. Las autoridades de protección civil no pudieron ingresar al lugar a atender a los afectados, debido a que no se les permite la entrada por usos y costumbres. Como se puede ver en un video que circuló en redes sociales, los turistas estaban cruzando por el puente, cuando repentinamente se caen y se alcanzan a ver algunas maderas cuarteadas. Según testigos, la cuerda de un extremo se desprendió, lo que ocasionó la caída de quienes estaban caminando por ahí.